Hola a todos y a todas, soy VisionCree Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos de nuevo a Far Cry 4 Contraremos justamente donde Lo dejamos aquí, vale Y contrabamos haciendo puestos Misiones y demás Así que nada, espero que os mole Ya sabéis que son malas mis vídeos No os olvidéis de apoyarlos con vuestro like Vuestro comentario y suscribiros Además Far Cry 4 por aquí publicaron Así que nada, no me lo doy más y os dejo el vídeo Vamos para allá, let's go Vamos a cerrar este puesto, exigirlo a ser posible Vamos a intentarlo Y yo creo que después Vamos a esta misión Yo creo, ¿no? Grandes cantidades de XP Me interesa Vamos a hacer esa misión principal después Después del puesto Así bloqueamos aquí Con este puesto bloqueamos otra Esto de viaje rápido y perfecto Vale ¡Hala! Vamos, espérate Aquí está Nada, no puedo pillarlo tío Pues nada, paso Vale Vale El puesto está allí Lo veo A este que le ha pasado ¿Ha atropellado al jabalio o qué? Ah, lo está cepillando Que bien Madre mía que me mata tío Me han gastado dos jeringuillas macho Una piel para... Si no me sirve para la venda y ya está Pide la flecha Ahí Vale, el puesto está aquí Llegamos Perfecto Voy a quitar la marca Ok A ver a cuántos vemos Por aquí Vale Vale Hay un arquero Que me... Interesa matarlo Vale Vamos a intentar matar primero a este Por aquí Por esta parte Me ve Lo malo es que Me va a ver Si me asomo tío Cuidado Se tiene que dar la vuelta así, ¿no? Está obligado Está mirando aún Están... Hay dos mirando Ojito A ver si salen la vuelta tío A lo mejor aquí a distancia no me ven Hostia y el elefante, ¿qué hace? WTF Bueno Lo ha oído, lo ha oído Ese lo habrá oído también? Sí ¿Ese lo habrá oído también? Vale Vale Rápido, antes de que venga este Lo tiramos aquí No creo que lo vea, ¿no? Ahí Vale Cuidadito Cuidadito Ahí hay dos El arquero tiene pinta... Ha ido por aquí creo, sí Míralo Vale Cuidado Cuidado Se ha subido, tú ¿Y estos dos? Vale ¿Has visto el cuerpo? No, no A ver si viene No lo creo, tío Es imposible ¿Pero por qué no viene cuando tira las piedras? ¿Qué hace el tonto este? No viene cuando tira las piedras, tío WTF Ah, otra vez O sea, cuando tira las piedras no viene No sé por qué, tío Yo no entiendo, de verdad Madre mía Es increíble, tío No sé por qué no venía Las piedras, macho Se ha quedado ahí haciendo el tonto, de verdad No entiendo cómo me han visto cuando lo he matado Es que no sé Pero en fin Vamos a hacerlo otra vez A ver Voy a ir por aquí Ahora A probar A ver Vamos a probar a ver Cuidado Vale Lo ha oído, perfecto Lo del arquero, tío, es que se le va la marca, lo malo Nada, se sube, tío No entiendo qué hace, macho, de verdad ¿Qué haces? Venga, ve para allá Venga, ve para allá Vale, aquí no creo que lo vean Me vee Vale Voy a hacer una cosa Voy a ir por aquí rodeando Para que no me vea, tú ¿Ves? Es que voy a mirar porque la habilidad esa La llamatoria de las ventanas no la tengo, creo Que tampoco sé cuál es Esta Es esta, tío Vale, pues Lo matamos así y ya está O mejor lo dejo aquí Por si acaso Necesito matar a los arqueros, tío Que no sé dónde están ahora mismo Ese va a ver el cuerpo, eh El milagro no lo ve Pero lo puedo matar, eh Vale, otro fuera Cuidado con los arqueros Que no sé dónde están, pero Ahí hay uno Y el otro está donde el agua, creo Vale, a ver si viene Con calma Ven para acá que te mato con el arco Ven para acá que te mato con el arco Ya está Acepto Me caen estos dos Eso no sé para que lo he hecho, pero No lo creo ¿Ha visto un cuerpo? Se lo come el leopardo, tío Increíble Bueno Me ha detectado por culpa del leopardo, pero da igual Ah, bueno, no, ha contado como no ha detectado Vale Perfecto Bien Bien Otro puesto menos Fuera, pesado Por tu culpa, tío, casi se lía Bien, ya te hemos hecho otro puesto Vamos a hacer la misión esa principal ahora, yo creo Tengo un punto de habilidad, así que nada, de momento Vamos a hacer ahora esta, tío Viaje rápido y vamos para ella a hacerla Del tirón Estamos, estamos, estamos avanzando, eh Estamos yendo bastante bien De momento, me gusta Bien Aquí, bueno, aquí coches, lo que no sé Aquí no hay helicotron ni nada, lo malo Pero bueno Vamos Vamos Del tirón para allá Joder, tío, se ponen en medio Pesaos Perfecto Vale, vamos para allá Eh, ahora esta misión lo que tenemos que hacer A ver Esta misión sí que es principal, ya Creo Si no me equivoco, sí Así que vamos Eh, vale ¿A cuánto queda todavía? 540 metros? Bueno, vamos a ver Vamos para allá 540 metrillos Ya se ve la misión Está allí Sí Y nada, vale Perfecto, estamos avanzando bastante bien, eh En el, en el juego, un momento Eh Bien No sé, no sé cuánto quedará, todavía quedará un rato De, de, de juego, eh Bastante todavía, pero Bastantes misiones aún Joder, ha atropellado lo bueno No lo puedo creer Ha atropellado un civil sin querer, tío Qué asco No da igual Vamos a la misión esta y ya está Perfecto ¿Cuánto queda? 120 metros No, ya no 70 metros Ah, mira, si aquí es donde estuvimos ya En la misión esta que hicimos What? ¿Dónde es la misión? ¿Aquí dentro? Sí O sea, aquí, mira, pero el chip pido munición No, tío Empezamos y pegamos munición a saco Y ya está Perfecto, pues vamos a la misión Amita Amita AJ Lungi nos dijo que esto era de tu parte, gracias Gracias, hermano También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío Hay que destruir ese venero ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos Amita Ya lo hemos discutido Convertir pirata en un narcoestado no es la solución Sabal, no tenemos recursos naturales ¿Y cuando seamos libres qué? Las minas se han agonado, los campos arruinados por años Liberamos a nuestro pueblo y luego qué? No actuamos así, no somos así Si haces esto no eres mejor que peiga Es la quiebra moral Mejor que una quiebra de verdad Vale Me van a hacer elegir, ¿no? Vale Me van a hacer elegir, ¿no? Vale, la otra vez elegimos la de Sabal Vamos a elegir ahora la de Amita, a ver A ver si son cosas diferentes Y ya está Creo que tienes razón Sé que las cosas no deberían ser así Pero Kirat no sobrevivirá si Sabal sigue aferrado al pasado Ve a la vieja fábrica de ti Domina esos campos Vale Vamos para allá Bueno, si deja Ah, no, que es por aquí, vale Ve a la fábrica de... Eh, de Kira ¿Dónde está? Aquí Un viaje rápido si me voy a hacer, la verdad No digo que no, ¿sabes? Un viaje rápido para estar más cerquita Lo hacemos Vale Hay que ir a la fábrica, vale Creo que me acuerdo dónde era esa fábrica O sea, me acuerdo de esta misión creo Vamos El tirón Cuidado Vale Bien, vale Esta misión creo que era lo de la fábrica Esta que era una fábrica de ladrillos, tú Y ahí había que liar la parda, había que luchar, había que matar Básicamente Y no sé si hay que hacer algo más, pero... Matar había que matar Eso está claro Los puestos recuperados por la senda dorada no pueden limpar Vamos Me gustaría un helicóptero, tío, pero bueno Vamos en coche y ya está El helicóptero llegaría antes, pero en fin Imaginais tener que ir andando Corriendo Sería un poco... Sería un poco WTF Vale Vamos Lo que me da pereza es tener que ir en coche y tal Porque... Se tarda un montón y da pereza, tío Está súper lejos el coche Prefiero ir en el helicóptero, tío Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Supongo Ala Vamos por aquí Vamos por aquí Joder Se nos rompeste, tío Por aquí llegamos Todavía queda... Doscientos cuarenta metros Doscientos cuarenta metros Vale Vale, por ahí derecha había... Era zonador del noncelante, si no me equivoco Creo que sí Que hemos estado antes, creo Vale, vamos Bien Hemos llegado Bueno, estamos casi Bien What the fuck Y ten cuidado Todavía necesito tu ayuda en esta pelea Bien Casi me ven tú O sea, casi me ve este Bueno, no me acordaba que estaba ya... Que había aquí ya uno Vale, o sea, hay más enemigos, eh Cuidado Alarmas y todo Ahí veo uno No, no, hay otro Vale Me gustaría tener la habilidad de correr... Agachado, ¿no? En plan, parir más rápido agachado, pero bueno En plan, parir más rápido agachado, pero bueno No la tengo Joder Joder Uff Uff Tienes que no sabía que había uno ahí Vale Un poquito a poco Cuidado, eh Un poquito a poco Un poquito a poco Pfff WTF, ese MBS, tío Vale Vale, tienen un perro, eh Lo acabo de escuchar Cuidado Me ha oído Ah, no Escucho de uno por la derecha No sé Vale, vale, vale No sé cómo me han visto, pero vale No sé cómo me han visto, pero vale La alarma, la alarma Vale, creo que no hay más alarmas O sea, que han de cagar al perro ellos mismos Vale, pero hay otro, eh Vale, fuera Tarde será fácil Matafa, que está abajo, tío Vale Cuidado Otro perro Cómo corre, tío Vale Vale Estamos haciendo bien Ya estaría, ¿no? Ya no quedan más Bueno, podemos quitar las alarmas Si no me hubiesen venido Amita Ya está Paul no se va a retirar de las plantaciones de droga Enviaré refuerzos Así que aguanta hasta que lleguen Vamos en vuestra dirección Buah, que vienen más Buah, que vienen más Ah, no, reagrúpate Ah, no, vale, son los de la santa dorada los que vienen, ¿no? ¿O qué? Sí, pero para qué van a venir más, creo Más enemigos Aquí están Vale, punto de control, vienen más Quiero hablar contigo Soldados al sur Vale ¿Por dónde vienen? Tenemos que proteger los campos Lo queman, eh ¿Cómo se encienden? No sé cómo se encienden, tío Ah, vale, es allí Joder Debes activar Aquí Activado Soldados al este Vale Por aquí Vale Me mata ¿Pero por qué no ha muerto ese con la pistola? Dios, qué falso, tío ¿Por qué no ha muerto, macho? No entiendo, tío ¿Por qué no ha muerto con la pistola? Cosa más falsa, tío No sé qué ha pasado Bueno, pues no Otra vez, hay que hacerlo Ah, vale Vale Solo uno Estoy muerto Madre mía Vale Vale, curate Perfecto Cuidado, eh Están llamas, tío Se están quemando las plantaciones Se están quemando las plantaciones Útale a sus asfaltores para apagar el fuego Vale Vamos a activar esto Bien Bueno Bien, eh Bien, eh Cuidado Bien, otro muerto, perfecto Llegan soldados por el norte Vale, vienen por allí Quiero usar el traje aéreo, no sé por qué me ha dejado Vale Vale, vamos a pedir un poco de munición Cuidado Muerto Cuidado Lo queman todo Vale, creo que han dicho retirada, eh Fuera Bien Muerto Que se quemara el campo Otro muerto, vale Cuidado que se quema esto, tu Ah, ya está Perfecto, bien Hecho Uff Buena, buena Maldita sea Acabas de darle a Mita licencia para destruir nuestro legado Pirate no es solo su gente Sino también su tierra y sus rocas Si envenenas nuestros campos, envenenas todo por lo que tu madre luchó Vale A Mita lidera la sonda dorada, ponía, eh Pues nada Tengo otra misión ahí de a Mita, vale Dos puntos de habilidad Dos puntos de habilidad Voy a ir pillando esto para llegar hasta aquí Vale Pues vamos a ver Eh, tengo Esta misión de a Mita Lo de Longinus Y de Regi Yogi Ok Ok Mira, ahí hay otra fortaleza Bien, pues vamos a intentar hacer este puesto A ver si podemos hacerlo Tirón Vamos a intentarlo Vamos para allá A ver si no está muy lejos Un poquito, sí Bueno, vamos Vamos Bueno, el coche ya está A ver Vale, cuidado Por aquí Están 500 metros así O sea que no sé Voy a pasar de esto, eh Voy a pasar de eso Un poquito Y vamos para allá Bien Hubo problemas Hasta luego Vale, ahí está el puesto, lo veo Vamos Al lado del agua está este puesto, perfecto, vamos Ya está Ya está Vale Aquí hay un arquero, cuidado Elefante Vale Ojito Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí por la izquierda A ver Ostias Me han visto tío Joder Joder Vale Nos iniciamos No pasa nada Es el primer intento Vamos a intentarlo otra vez, a ver Ha sido el primer intento, no pasa nada, se intenta otra vez y ya está Vamos Vamos Marcamos a todo, lo que podamos Bien, he marcado unos cuantos más ahora que antes Unos cuantos más que antes Perfecto Perfecto ¿Está aquí el arquero de antes? Sí Lo ha oído Aquí lo mato sin que lo vean Un camión Uh, el camión Me la lía, chaval Vale Cuidado Vamos a esperar a que venga este Y hacemos una cosilla A poder ser, a ser posible sin que me vean Básicamente Pilla esto Si no lo vento Ahí está Vale Han visto algo, no se el que Joder No se como No se que han visto la verdad El arquero me la va a liar Da igual lo voy a hacer eh Va Baa Vamos en vuestra dirección Vale, a ver si el elefante hace algo Un elefante, un elefante Muerto Llegamos por la carretera bien me vienen más muertos bueno chicos por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo de farg4 que ha ido bastante bien haciendo este puesto así que espero que os haya gustado y ya sabéis que os gustan mis vídeos otro posto de vídeo, otro posto menos, bien bien, y suscribiros que así me ayudáis un montón un saludo para todos en el siguiente gameplay hasta la próxima, chao, chao bien perfecto